Hola, saludos. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola, José de aquí, de Pensilvania. Adelante, José. Adelante, José, Pensilvania, dale. Déjame primeramente saludar a mi esposa y a mis hijos y a mis nietos que están allá en la de Villarroba, Puerto Plata. Saludos muy especiales para ellos que están allá muy divertidos en el campo. Bien. Estamos dando un golpe aquí a Pensilvania. Bien. Dígame, ¿cuál es el tema? Pues yo opinar, porque esto se inicia ahora mismo, lo estoy viendo en vivo ustedes. Ah, pues muchísimas gracias, hermano. Estamos hablando de la situación que se vivió en La Vega con una jovencita de 17 años. Y un hombre de 63. Y un Tajalán en una publicación viquera de 50 y en otra de 63. 63 años tiene. 63. Dame tu punto de vista a ustedes que están allá sudando la gota de Minnesota. Para conseguir dinero, para buscarse una muchachita de 17. Ya. ¿Eh? Ah. Dime. Oye, ¿qué te digo ahí, Tegre? ¿Tú sabes que eso es la masa de allá? Eso aquí no, Tegre. O sea, que eso es la masa de... Sí, pero claro, se ve aquí, pero con gente de allá, los hombres que se fajan a trabajar y la mujer que fajan a trabajar para venir a casarse con un muchachito de 19 y una muchachita de 17. Pero sí, como un caso famoso en las redes de una señora con un hombre que se llevó allá y hubo un lío del diablo. No te acuerdas, maldita República Dominicana. ¿Por qué usted tiene que ver jodido para ir con eso? ¿Usted es porque le gustó suerte? Fue a usted que le gustó esa vaina y usted sabía porque es lo mismo que pasa con el de 63 años. Ese señor de 63 años sabe que una joven de 17 años, 18, 19, 20 años, dígame usted, ¿qué busca esto? No, que él no va a tener brío para darle mantenimiento a eso. No, ni tampoco tienen los mismos gustos, papá. Son dos cosas diferentes. Sí, pero la familia... La familia ahí es que brilla. Está degradado. ¿Qué hace una familia permitiéndole a una hija de 17... Beneficiarse, beneficiarse. Ese hombre llegaba con dólares y se lo entregaba a la mamá de esa muchacha en dólares. En dólares. Hermano, no en peso, no. En dólares. Llegué ahora mismo del aeropuerto, doña. Y le ponen 500 dólares en la mano a la doña. Lo guardó. Cualquier cosa usted me avisa. Y lo guardó ahí. Mire, mire, una muchachita de 17. Ahora, lo guardó, le dañaron la vida. No, no. Le dañaron la vida. Esa familia se desgració. Ah, que se puso celoso y le dio un tiro y se mató. Pero que va a poner celoso desde que ella esté hablando con muchachitos de su misma edad. De su misma edad, de sus mismos gustos y preferencias. Esa es una receta, óigame, para la desgracia, dije ahorita. Exacto. La familia falló. Fue la familia que falló ahí. Si es que esta generación de hombres y mujeres hemos fracasado, la gran mayoría. Mi mamá le decía, mire, mire, sinvergüenza. Usted va a salir con ese viejo. Mi mamá en su cara se lo decía, mire, sinvergüenza. Usted va a salir con ese ratreo, viejo. Es un puñal de 17 pulgadas. Una carrera. Párate para que me lo diga aquí, ven. ¡Juin! Ay, papá. 63 a 17. Bisabuelo de esa muchacha. Exactamente. Hola. Atención, Julio, dale. ¿Usted sabe lo que le pasa a las mujeres de aquí? Sí. Desde 14 años hasta 10. Y aquí es un limpia bota en la capital con un carro bien grande. Y le llena los ojos porque a las mujeres de aquí les gustan sus cuartos. No, hay muchas mujeres buenas. ¿Dónde están los papás de esas muchachitas? ¿Dónde están los padres de esas muchachitas? El asunto no es que le den de todo y que le llenen todo. Que se la vendieron a ese viejo. Es que entonces con papás irresponsables, una madre irresponsable entonces en un caso, ¿Por qué me puede decir a mí que un muchacho de 17 años gobierna? Dos palos de la edad. Se la vendieron a ese viejo. No, 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 que no puede ser. Se la vendieron. No puede ser. Se la vendieron por dinero. No. Una crianza, hombre, venga, que a 17 años manteniendo a una muchacha llegó a un desgraciado a matársela. Hola. No fue que se la mató, fue la familia que la mandó. No. La mandó ahí para que la mataran. La mujer le vendía. Sí. Ella nace en ahora todas las peluchas, todas las personas tienen cestas, cositas bonitas, todo. No quieren trabajar, no quieren estudiar, no la gran mayoría. Porque no tienen familia, no tienen crianza. Hay un guarnajo que le den de todo. Cuando el guarnajo le exige, eso es un desgraciado, eso es de todos los malos del planeta. ¿De quién te estás viviendo? ¿De quién te estás viviendo? Sí, pero si a ti te están pidiendo. Gracias. Si a ti te están llamando y te están pidiendo, nada más te están quitando. Y tú sabes que es una niña de 20 años. Él está pagando por eso, él está haciendo su inversión. Él está invirtiendo en gusto. Pues entonces no te quiera venir a volver a un león ahorita cuando tú sepas que la muchachita está con otro. Yo no modifico la acción del hombre, sino la manera permisiva con que la familia maneja esa situación. Mira, el punto es ese, que la familia no debió haber permitido esa relación. Claro. ¿Cómo que usted me dice a mí que una niña de 17 estaba en un sitio bebiendo con él, con el novio? ¿Y quién es el novio? Un anciano de 63 años. Mire, pero por Dios. Vamos a remeterlo. Hay hombres que se ponen de mojiganga, no es moda, coño. No, no, hay familia. Como un hombre de 63, está con una muchachita de 17. Y la familia se lo permite. Eso es la misma de composición de la sociedad. La de composición. Vete para que tú veas muchachita de 13, 15, 16 años. En estos barrios. En estos barrios con unos pantalocitos aquí. Tiene tronquito. Metiendo buca y sentada en las piernas de esos viejos. Y bebiendo rojo. Hola, dos hijos. Pero sí, tú tampoco estás incluyendo a la sociedad dominicana que lo que le enseñan hoy por televisión, por todas esas... Las redes. Que lo que enseñan es el chapeo. El chapear a un viejo que buscara a un hombre con cuatro. Eso viene por la sociedad. No es por la crema de los padres solamente. Eso llega ahí. Si usted no enseña a su hija... La sociedad va a hacer lo que le dé la gana con ella. Y eso es lo que está sucediendo. Claro. Que la sociedad de la que ha llevado a esas muchachitas, y estos muchachitos, porque aquí hay muchachitos también, vendiéndose en las redes sociales. Porque hay un caso famoso que hay un... Para una pajarería hay una vaina. Hay un payaso preso. Ah. Hay un payaso preso. Esos muchachitos andaban por su cuenta. Ah. Son los padres que se beneficiaban. Sí, la hija. Y que le daban cinco mil semanal al muchachito para llevárselo de la esquina. Ah, di que es la sociedad. Es la sociedad la mala, pero atiende la cosa. El papá sabe que la hija no amaneció en su casa. La hija llegó a las tres de la mañana. Y nos reprochó. ¿Y dónde tú estabas? No, nada. Es durmiendo. Y la muchacha, desde que llega, agarra y le da tres mil a la mamá. Ay, mami, mira. Y le dice, toma esos dos mil para el viejo cuando se levanta. Mami, vamos a hacerte una comprita. Cinco mil, diez mil, quince mil. Ay, mi hija, por Dios. Hola. Hola, buenas tardes. Pero no averigua dónde salió eso. Y hablamos de los reyes. Oye, David. Dime. ¿Y esta oleada de atraco que se está incrementando? En Santiago, sí. Creciendo. Atención, ten. A esta hora, cinco atracos ya. Cariño. Sectores de los reyes. Los reyes, tierra de nadie. ¿Cómo? Así mismo es, agarra un llamar. Los reyes, tierra de nadie. Ahí está la droga timbí. Y la delincuencia. La delincuencia, el atraco y los robos. Y la policía. Y de gente que no es de ahí, el tigraje que está llegando a los reyes. Es de fuera. Es de fuera. Está llegando de Jacagua, de los salados. Pero Jacagua. De Camboya. Ahí a los reyes. Ahí a los reyes hay muchachos. Hay muchísimos rápidos también. Sí, pero no, bonito. Están desmantelando apartamentos y de todo. Pero ¿y la policía dónde está? En los salados policías. Pero la policía está ahí a una esquina. ¿Dónde está la policía? Opera para esos lados ahí rápido. Para los reyes, tierra de nadie. Porque tengo reportes. Y la policía sabe. De mucha gente que vive ahí. La policía sabe quién desmantela apartamentos. Quién roba televisores. Paila. Quién roba inversores. Quién roba computadores. Y quién se lleva los cilindros de gas. Todo.